¡Viva la Virgen! ¡Arriba! Así como ven, pasea por las calles de Ujíjar, la Virgen del Martirio. Es la patrona de la Alpujarra. Un año entero para que llegue este día, para que pasea por las calles de Ujíjar. Era la Virgen de Rosario. Fue masacrada con muchos moriscos. Agarraron y alguien la tiró en un pozo que existe aquí detrás de la iglesia. A los veintitantos años, un hombre limpiando ese pozo, escuchó unas palabras, ve una imagen, Martirio es mi nombre. Y es llevada a hombros por todas las personas de la Alpujarra Granadina y Almediense. Tienen derecho. ¡Luca Inena espera aquí! La primera que saca es Ujíjar y el segundo es Luco Inena. ¡Viva la Virgen del Martirio! Ahí debajo, eso es, vamos, un volcán lo que hay ahí, volcán de amor. ¡Viva la Alpujarra! ¡Viva! ¡Viva la Alpujarra! ¡Viva! Mucha alegría, increíble. ¡No se sabe! La madre. Esta es nuestra madre. La madre. Una promesa. Pero de hace ya muchos años. ¿Y qué se le pide a la Virgen del Martirio? Ay, pues que nos ayude y nos dé salud. Una emoción muy grande. Yo llevo cincuenta y tantos años llevándolo también. ¿Y aquí su hijo? Este es mi hijo. Lleva, pues, cerca de cuarenta. Tienen toda la cara entera quemar rajada y los hachazos que le dieron. Fíjense bien en su cara y que lo sepa toda Andalucía y todas las martirios. Que a ella, a ella, esta Virgen le deben su nombre. El nombre de Martirio tiene de la patrona de la Alpujarra. De Ujíjar y la patrona de todas las Alpujarra. ¡Viva la Virgen! La dificultad de lo que estamos viendo es que hay mucha emoción debajo, pero sobre todo que no hay descanso. Y además que la emoción es contenida, que no es que vaya yendo. No, es que es contenida, porque si por ello fuera iría constantemente arriba y es la yema de los dedos. No hay ninguna Virgen como la yema de los dedos. A pesar de la edad, cuando uno la lleva sobre su hombro, se siente más fuerte. Yo no vivo aquí, pero soy de aquí. Y vengo, cada vez que puedo, me seguiré viniendo a esto porque es emotivo, porque lo llevamos dentro y porque no gusta. Cinco siglos de historia y de leyenda marca el rostro de la que es la Morenita de la Alpujarra. Virgen Morenita, Madre de Martirio. Una tradición que, como ven, sobrevive al paso de los siglos. Impresionante la pasión que desata la Virgen de Martirio a la Alpujarra en estos días.